Música 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 Más de la ciudad, el mundo no me ha ido Y se me vio, se me vio, se me vio, se me vio Se me vio, se me vio Y el mundo no te vio, se me vio, se me vio que no hay un plato en un plato de brito. Si, 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 si. No hay un plato, no hay un plato. Si, si, si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!